Diego Santou y Riverol, recibió una sentencia definitiva de 71 años, 7 meses y 27 días. Por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, robo calificado y privación ilegal de la libertad, el hombre conocido como el asesino de cumbres pasará probablemente el resto de su vida pagando su condena en la cárcel. Además de la privación de su libertad, Santou y tendrá que pagar 217 mil 139 pesos por reparación de daños tras el asesinato de los menores Erika Sur y María Fernanda Istar Peña Cos y León. También deberá cumplir con el pago de 23 mil 400 pesos a Teresa Guadalupe Cos y León Navarro por tratamiento psicológico, 10 mil 400 a Erika Peña Cos por tratamiento psicológico, así como 23 mil 400 a Catalina Bautista Juárez por tratamiento psicológico. Aunado a esto, tendrá que cubrir 53 mil 390 pesos de gastos por estudios y atención médica, y otros 10 mil 30 pesos por incapacidad parcial a Erika Peña Cos, con lo que se acumula un monto total de 337 mil 760 pesos.